Estamos concretando un viejo proyecto que era ampliar las instalaciones, reformar las instalaciones de este colegio que estamos acá en esta sala, en este barrio desde el año 2009. Y bueno, veníamos haciendo algunas cositas y nos faltaba tener una sala de reuniones para 40, 50, 60 colegas, las pudimos concretar y pudimos encontrar también un cambio de imagen en la fachada del colegio. Así que tiene otra cara. A nosotros particularmente nos gusta mucho más cómo quedó porque está habiendo un diseño moderno, hemos trabajado con una arquitecta bastante picante en esto, entonces nos ha cambiado bastante la imagen. Pero en el colegio hoy funcionan ocho comisiones de trabajo. Cada una de esas comisiones de trabajo tiene su coordinador, tiene su gente que participa, colegas que vienen de todos los lados de la provincia que están participando y necesitamos, obviamente no se pueden reunir las ocho comisiones simultáneamente, pero necesitamos espacios de trabajo para cada una de esas comisiones. Y bueno, al mismo tiempo los coordinadores de esas comisiones exigen también tener su espacio de trabajo para plantear proyectos, para plantear acciones, etcétera, etcétera. Entonces decíamos, bueno, como veníamos funcionando, estábamos bastante flojitos, digamos. Bueno, entonces con esto creemos que va a haber espacio para seguir creciendo. Contanos cuáles son las principales actividades del colegio. Bueno, tenemos varias. Tenemos la sexta jornada provincial de suelo, que va a ser interprovincial, porque lo vamos a hacer junto con la provincia de Santa Fe. Probablemente, prácticamente seguro, va a ser el día 7 de julio, el día de la conservación del suelo. Tenemos la segunda bienal del paisaje. No me acuerdo el otro nombre, pero la segunda bienal del paisaje. Tenemos jornadas varias, digamos, sobre el tema fitosanitario. Estamos armando un gran, que eso todavía no queremos decirlo, pero estamos armando una gran jornada, que va a ser más que jornada, va a ser un encuentro, si se puede, internacional sobre el tema fitosanitario, que probablemente sea para el año 2021. Y estamos con un trabajo de comisiones que es permanente. Tenemos la comisión de lechería y ganadería, va a tener varios eventos este año, con el auge de la ganadería. La comisión de agroquímicos o de fitosanitarios va a tener un trabajo bastante interesante este año. Tenemos la comisión de agricultura periurbana, que también tiene su jornada este año. Es decir, tenemos actividad de sobra para entretenernos. Y además las puertas abiertas para hacer cosas con otras instituciones, ¿no? Absolutamente. Absolutamente siempre hemos apostado al trabajo conjunto con el resto de las instituciones. De hecho, con las facultades de agronomía, con las cuatro facultades de agronomía de la provincia, estamos trabajando siempre en conjunto con el Ministerio de Agricultura de la provincia. Inclusive con el resto de los colegios, estamos trabajando algunas cosas en común, en FEPUC, en la Federación de Profesionales, en la CAJA. Es decir, estamos con muchas actividades, pero por suerte hay mucha gente hoy participando en el colegio y eso hace que la tarea sea un poco más livianita y a su vez sea mucho más agradable también, ¿no? Porque venimos... Bueno, vos viste hoy cuando viniste, compartiste, éramos como 15, 20 que estábamos acá trabajando desde hoy a la mañana. Así que, que venga que este colegio es su colegio, es su espacio. Nosotros, si bien el artículo primero de la ley nuestra dice como objetivos velar por el cumplimiento, en realidad lo que nosotros queremos es ser la defensa del ingeniero agrónomo, la defensa del profesional y lograr que cada profesional viva un poquito mejor. Yo siempre digo que si un colegio no sirve para que sus profesionales no vivan mejor, no sirve para nada.